Ya entré en mi isla amada para acudir mañana al acto de formalización del acuerdo por el que constituimos el gobierno de coalición para la transición a la democracia y a la libertad. El evento comenzará a las 6 de la tarde, de mañana a lunes, y saldremos al exterior del Capitolio después para pronunciar un discurso transmitido por la televisión pública. Mira aquí lo que dijo Ignacio Jiménez, porque es que no se puede pasar por alto este hombre que se ha parado a decir que está en Cuba, nada más y nada menos, y que hoy, lunes, 2, hoy es lunes, no, que ayer, eso fue ayer, hoy es martes, eso fue ayer, eso fue ayer, él dijo que el lunes se iba a parar en el Capitolio, pero no estamos libres ya, no hay gobierno, pero qué pasó, se lo llevaron preso, óyeme, puchito, deja ver, mira aquí. Buenas tardes, al final entré en la isla y estoy preparado, aunque tenéis que disculpar el asunto que tengo, pero ya sabéis lo que es cruzar el Atlántico. No, no. El cansancio, el cambio de hora. No. El traslado a donde voy a estar esperando al día de mañana. Antes he publicado un video para, o una post para el blog, para el perfil, pero a quienes seguís el canal de YouTube quería avisaros que mañana debéis o podéis, queréis estar atentos a partir de las 6 pm hora de aquí, hora ya de La Habana, donde comenzará la firma del gobierno de coalición entre el PCC, Cubanos Unidos, buscando amanecer. Después, los 25 miembros del nuevo gabinete saldremos al exterior, a la escalinata, y nos dirigiremos con unas palabras, tanto el presidente, que aún lo es mañana, Miguel Díaz Calés, como yo, que recogeré el testigo mañana en ese gobierno de coalición para hacer esta transición que ya he explicado en los próximos 4. Entonces, solamente os digo que mañana, en hora de La Habana, a partir de las 6, quizás sea un evento que todavía esté en el interior del Capitolio, y haya poco que ver, pero yo calculo que en torno a las 7 horas siempre de La Habana saldremos al exterior, allí estará la televisión pública cubana preparada para filmar, y después se repetirá todo en el... Quiero desearos un final de 2023, pues, lo más positivo y feliz posible, y lo que sí estoy convencido es que el 2024 va a ser el gran año del comienzo de esa transición en la que nos acercamos, la proximidad, libertad, democracia, y al cumplimiento de los sueños que nos merecemos. Pobre Cuba, pobre Cuba, que tiene que aguantar todos los lugares. Las cosas que me he traído, ahora me tienen que traer más cosas, incluida la guayabera blanca, que mañana utilizo. Abrazo, muy fuerte, ya os... Mañana, quizás a las 6 todavía se vea poco, pero sobre las 6 y media, 7, están ya muy pendientes, porque me imagino que si es antes del noticiero habrá un corte. Porque habrá, el que ahora mismo, como os he dicho, es presidente de Cuba y el que va a recoger el testigo, en este caso yo, del gobierno de transición con los 25 miembros que conformamos este gobierno de cualiza. Abrazo, no me extiendo. Qué hombre, que le ponga la camisita de fuerza, ya. En vez de la guayabera, a ver, señor Gálgamer, en vez de la guayabera, usted lo que le va a poner la camisa es fuerza, hermano. O sea, literalmente, no la sienta a dejar de tomar las pastillas. O sea, literalmente, por piedad y misericordia, tengo que decírselo. Qué volar con esta talla, así, en buen castellano, cubano, cubenses. Qué volar con esta talla. Bueno, lo bueno es la Cuba, la Cuba que tiene que aguantar a este tipo de personajes, entre la laca, este, me da dolor con mi Cuba bella. Porque es que somos un criadero de locos. Bueno, los de la dictadura, ¿no? Obviamente, o los que le hacen el trabajo a la dictadura, o los que, en fin, sabemos de qué estirpe estamos hablando. Es que, a ver, hay mucha gente quemada en la vida real. O sea, pues, todos siempre estamos pensando que este es un mandado de la dictadura. Pero igual está loco. O sea, quemado, completamente quemado. Entonces, lo más gracioso, bueno, lo mejor que tiene esto, es que ya no vamos a saber más de él en dos años más. Ah, verdad. O sea, ¿tú sabes que la obra se desaparece? Sí, porque ya en su mente él hizo la transición, liberó a Cuba, todo eso. Pero mira, está loco, está loco por un lado. Pero hay cosas cuando después que uno quita la risa y todas esas cosas, digamos, toda la parafernalia, ¿no? Ves a un tipo reafirmando que Díaz Canel es el presidente, que es el presidente que está ahí puesto, que es el presidente, que tiene autoridad. ¿Sabes? Como ciertas cosas que subliminalmente tú dices, ok, cuidado, ¿no? Y colocando en el imaginario la posibilidad de que haya un gobierno de transición entre el Partido Comunista y una fuerza libertadora, ¿no? A eso me refiero. Y ahí es donde tú dices, ok, me dio gracia hasta que quizás yo pueda encontrar un par de cosas que sí. Y lo que es fresco es este video, que es de hace 17 horas, que fue antes, justo antes, déjame ver, justo antes de salir al Capitolio, tenemos que buscar la noticia. Pero yo revisé los periódicos esta mañana. Yo no vi la noticia, pero ¿cómo es posible que no hayan reportado esto? No entiendo nada. Dice, hoy, entre las 7 y las 8, en La Habana, eso fue ayer, haremos las declaraciones del nuevo gobierno de transición. Y vuelve a meter... Oye, hace un momento he grabado, pero me ha salido un short. En vez de un video, como hago siempre, creo que es porque era muy corto y un poco... Un short. Ahora mismo desconcentrado, porque estoy con todo el equipo esperando para trabajar. Para trasladarnos al Capitolio, estoy recibiendo mensajes, personas que me dicen, no te veo por el Capitolio. Y yo creo que esté claro que todo el evento comienza a las 6 p.m. en La Habana. Yo creo que para eso quedan unas 6 horas aproximadamente. Entonces, hasta las 6, que comience todo. No hay nada que ver, pero es que estaremos visibles, además, cuando estamos después de la firma de guión. Y son 7 p.m. Eso quiere decir que quedan unas 4 horas. Lo que tiene que ver después con la transmisión ya no será una transmisión que haga yo, sino será una transmisión que haga la televisión pública. A partir de esa transmisión pública, después se verá todo en el noticiero. Al final, después de ahí, lo harán todos los medios impresos en sus ediciones digitales, mañana en sus ediciones males. Y mientras tanto, pues, los medios de comunicación de otros países se irán haciendo también presentes. O sea, que por falta de información no va a quedar. O sea, pero ¿dónde estás? Yo creo que vamos a tener que salir a pedir la libertad de este hombre. Se lo han llevado. No hay que ver. ¡Guau! 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 ¿Verdad? Es así, la ignorancia es atrevida. Es o la locura o una mezcla de cosas. Es que tú no sabes, de verdad, que tú no sabes ya. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.